Así como el héroe que dinamitó su propia estatua, así hizo Cruzul, dinamitó su propia estatua. Había construido un buen equipo en dos torneos, le costó mucho trabajo, había hecho un gran equipo Siboldi, había hecho un equipo para ser campeón, pero algo pasó contra Pumas. Algunos jugadores recibieron llamadas, algunos jugadores recibieron tentaciones por el oído. Entonces yo creo que hay muchas cosas por investigar todavía en Cruzul, que no se saben. ¿De qué tipo? De todo tipo, Sergio. Muy peligrosas, que luego cuando se sepan va a ser un gran escándalo. Por lo pronto los jugadores saben que tienen que recargar todas las noches la cabeza y su conciencia en la almohada. Así que en la noche ellos van a saber cuántos de ellos colaboraron a que fuera este fracaso estrepitoso después de ganar 4-0. ¿Cómo perder 4-0? Simplemente porque les caía mal el técnico a algunos. Bueno, pues sí, no es la directiva de Tigres que respalda al técnico totalmente y se va el jugador que tiene que irse, pero el Tuca se queda. Aquí no, aquí van a llorar como plañideras con algunos de los directivos que son orejas que están ahí metidos. ¿Te das a entender en algún momento? Fíjate, fíjate que por desgracia, Sergio, yo tengo la mala costumbre de que lo que digo lo tengo que probar. Entonces no puedo acusar si no tengo las pruebas. Entonces yo estoy en eso, en la recolección de las pruebas, pero en cuanto las tenga, seguramente las haré el conocimiento público. Héctor Huerta. Camaradas, ¿cómo están? La que se va a armar, o mejor dicho, la que ya se armó por las declaraciones hechas ayer en ESPN, por Héctor Huerta, uno de los periodistas deportivos con mayor prestigio. Cuando Héctor Huerta abre la boca, normalmente tiene pruebas muy sólidas para conformar un expediente y protegerse de cualquier circunstancia adversa que pueda venir en contra de él por parte de los agraviados o de los acusados o de los señalados. ¿Qué dijo Héctor Huerta? Que algunos jugadores de Cruz Azul recibieron llamadas telefónicas o incluso insinuaciones directas al oído para dejarse perder en ese rarísimo partido que vimos de 4 a 0 de Pumas sobre Cruz Azul, cuando unas horas antes, en la misma ciudad, Cruz Azul había desecho a los Pumas, hablando futbolísticamente. Había desarrollado un fútbol intenso, dinámico, y Pumas no pudo meter las manos. En la vuelta vimos un Cruz Azul completamente desdibujado, tirado atrás y muy poco intenso. De hecho, el periodista Ciro Gómez Leiva, en el noticiero de Imagen Televisión, el lunes, es el primero en hacer una observación más allá de lo que se analizó en función de la táctica, en función del poco empeño que le pusieron los jugadores. Ciro dijo, hay algo raro. Y Ciro jugó al fútbol en buen nivel en sus años mozos y decía, es que para un simple aficionado que observe con detenimiento el partido, hay cosas muy, muy raras. Bueno, pues parece que esa teoría de la conspiración podría estar bien sustentada. Sería un escándalo no solamente para Cruz Azul, que está en ruinas, en cenizas, sino para todo el fútbol mexicano. Las implicaciones serían brutales. Podría venir incluso un castigo por parte de la FIFA. Esto, desde luego, en el peor de los escenarios. Porque además, ¿qué pasa con las apuestas? Ya olvídense de la decepción mayúscula de millones de aficionados cementeros que podrían darse cuenta que todo ha sido una farsa. ¿Algún tiempo? ¿Mucho tiempo? ¿O todos los años de Billy Álvarez ha ocurrido esto? Es difícil comprar a once, pero con que toques a dos o tres, hay claramente una disminución en la fuerza de un equipo de fútbol. Dice Héctor Huerta que esto ocurrió simplemente porque a algunos no les caía bien el técnico. Y se da de inmediato la renuncia de Siboldi hablando del tema. Pero antes hay un video del mandamás de Cruz Azul hablando de simulación y mentiras. Y no dice más. Yo creo que de ahí está emanando esta versión de los nuevos dirigentes, porque todavía Siboldi y Jaime Ordiales son proyecto de la trilogía fatal que manejó a Cruz Azul durante décadas. Todavía a Siboldi lo pone Víctor Garcés. No estoy insinuando nada acerca del técnico. Me parece de primera línea, me parece íntegro, me parece un profesional. Ciertamente su metodología suele tensar la relación con los jugadores. Entonces tuvo un incidente con la gente de Santos y ahora parece que la relación con algunos jugadores de Cruz Azul no era tan armoniosa. Yo el lunes le decía a Ciro Gómez Leiva que me negaba a acusar, por ejemplo, a gente como el Chaco Jiménez o como el Conejo Pérez, ¿no? Después de un recorrido vasto que tuvieron en esa institución. Y hablaba yo también de la integridad de Ricardo Peláez, cómo un presidente deportivo no puede detectar estas cosas. Yo decía, por esos tres yo meto las manos al fuego. Pero claro, desde luego no hay que pecar de inocentes. Quizá ellos no, pero ellos no tendrían por qué saber de otros. En fin, en este país donde la corrupción está en todos lados, no tendríamos que ser tan ilusos para pensar que jamás haya tocado al fútbol o que en este caso lo esté tocando. En fin, un escandalazo. Es algo de dimensiones todavía desconocidas. De todas maneras, si Héctor Huerta no reúne las suficientes pruebas, que va a ser difícil, es un tema que hay que investigarlo. Porque lo que tendría que presentar a continuación son esos llamados telefónicos y esa intervención no es tan sencilla. O de plano, pues tener a testigos, digamos anónimos, que de pronto dijeran, yo escuché cuando le dijeron a fulano de tal, o que algún jugador abra la boca y enfrente este asunto y diga, sí, a mí me llamaron y supe que le llamaron a otros jugadores para ofrecer determinadas condiciones. Se ha hablado mucho de estas fianzas que tendría Billy Álvarez que le aseguraban ganar perdiendo. O sea, independientemente de que no creo que todo el tiempo quisiera perder una final, de todas maneras se aseguraba que al perderla, pues a él no le pasara mucho. Y esto es simplemente perverso, ¿no? No es lo que rige las leyes del fair play en el deporte. En fin, se cimbra Cruz Azul, más destruido no puede estar este equipo cementero al que hay que cambiarle absolutamente todo. Lo único que tendría que quedar es el nombre. A ver qué traen los nuevos directivos. Deberían de traer algo ambicioso, profesional, integral, algo en serio, algo...